Música Bueno, una pequeña discusión, que se salió un poquito de control, pero ya, gracias a Dios, todo está resuelto. No, él no intentó quemar la casa. La llagüiza. Fue un problema de familia, y salió a la luz pública, pero ya lo resolvimos entre familias. O sea, ¿no fue algo, lo que se dijo? No, 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 tampoco, eso no. ¿Cómo fue su culpa? No, eso fue, mis dos hermanos peleando, pero no peleando, discutiendo verbalmente, pero todo se resolvió en estos momentos, y ya él va a ser suelto en unos minutos. ¿La casa no lo es moda? No, no, nada de eso, ni siquiera intento, nada de eso, nada.